...allí en Rusia, esperando y expectantes por el partido de Argentina. Uno de ellos es Mauricio D'Alessandro, que tiene la gentileza de charlar con nosotros ahí cerquita, ahí en las puertas del estadio. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, ahí, mirá, veníamos viendo... ...saliendo pareciera que está frisado acá. Bueno, a nosotros ahora te estamos escuchando, dale. Perfecto, bueno, estamos acá, hay una gran expectativa, muchísimos argentinos, yo diría que es 100 a 1 con croatas, todos con sus entradas, a pesar de todo, algunos rusos intentan vender entradas en la puerta, pese a que la policía rusa es sumamente estricta. ¿A cuánto la reventa? Están pidiendo 2.000 dólares por las entradas, en realidad nos piden unos 40.000 euros, ¿no? Son 40.000 euros más o menos, no, 80.000 euros, 80.000, perdón, 80.000 rublos. Claro. Son 40.000 pesos, unos 40.000 pesos argentinos, es decir, depende del dólar unos 1.500 dólares. Pero la gente que está ahí, la gente que está ahí, llegado el momento, te agarra tanta desesperación, tanta euforia, que escuché los otros días uno que canjeó su celular por una entrada. Bueno, no sé si llega tanto, porque hay mucha gente que ha venido con esfuerzo, y el otro día, por ejemplo, me encontré con unos que no salían de Moscú porque no tenían entrada. Son bastante estrictos los rusos y la verdad que, así como deportaron a ese argentino, han deportado varios turistas, hay que andar siempre con la entrada por la calle para poder pasar. Bueno, acá vemos un montón de argentinos que, lástima, no sé si está saliendo la imagen, pero hay una banda de argentinos cantando. ¿Te has encontrado con otros tandilenses? Un tandilense me paró por la calle y todavía no he visto a nadie más, pero sí me paró un chico tandilense muy joven que había venido con un par de amigos, pero todavía no había ningún tandilense más, soy desde ayer, ¿eh? Así que es muy poco lo que he estado acá. Mauricio, que nos cuente, no sé si tiene retorno Mariana, ahí están, la banda pleno. Sí, Mariana está acá al lado. Bueno, mandale un saludo cordial a ella también. Ah, hola, Mariana. Hola. ¿Te estoy escuchando? Sí, sí, te estoy escuchando, me encantaría que puedan ver esto porque es hermoso, la alegría de la gente. Ay, ya algún día iremos a hacer algún mundial, iremos con la camarita a cubrirlo. Hay que pedir a Rotonda, no se olviden que Andi Arena fue el primer tandilense que estuvo mano a mano con el Papa, ¿no? Sí, hay alguna diferencia igual, Mauricio, no te preocupes. ¿Qué querés decir? ¿Que yo soy pecadora y no puedo ir? Mauricio, aproveché un poquito para hacernos un poco de color de lo que hay alrededor, estás ahí al lado del estadio prácticamente. Sí, como les dije en la nube de Argentina, son muchísimo más gritones y alientan mucho más que las otras colectividades. Le dije en el caso de Croacia, porque hay muy poca gente de Croacia, Misini es una ciudad que acá tiendan de pueblito, pequeña, pero tiene un millón 200.000 habitantes y acá nació Gorky, Máximo Gorky, que es uno de los escritores fetiches de la Revolución Rusa, alguien que estuvo, se opuso mucho a los Ares y obviamente estuvo exiliado, volvió con Stalin y murió acá en Rusia y esta ciudad es su ciudad natal. Así que es una ciudad, durante muchos años se llamó Máximo Gorky, que me hicieron con la caída del culto de Berklin, pasó a llamarse Misini, es un centro industrial gigante. Acá está la fábrica de automóviles más importante de Rusia, que son horribles, como ustedes se imaginan. Pero los lagas son lindos, la porquería, pero sí hay una... Esto es primer mundo, a la rusa, pero primer mundo, mucho orden. No nos olvidemos que Rusia, además, tiene la mayor cantidad de presos cada 100.000 habitantes, más que Estados Unidos, arriba de 800 presos cada 100.000 y no es porque haya muchos delincuentes, sino porque son muy, muy duros a la hora de castigar, ¿no? Sí, sin duda. Mauricio, ya para ir despidiéndote, porque te veo, te falta entrenamiento, estás un poquito agitado. Enfocame la Mariana, tan linda. Lo que pasa es que estamos corriendo, porque mientras voy hablando con ustedes me lleva a la turba. Es como en Río, en Río había mucho más gente entrando y mucho más de fijo, pero así de golpe se empiezan a empujar y tenés que avanzar. Ahí te reconocieron, te reconocieron. Mauricio... Hay que... Porque si no te morís. Les mandamos un beso y después tomaremos contacto nuevamente. Gracias, Ceci, buenas tardes. Besos, Mariana. Besos grandes para los dos. Ahí están, Mauricio y Alessandro, bueno, tandilenses, junto con Mariana, su compañera en Rusia, a metros nada más del estadio.